Pero no ha sido lo suyo un surgimiento de la noche a la mañana, como muchos pueden creer. Tiene sus antecedentes y su trabajo previo a esta conmoción que ha provocado en los últimos tiempos. Ella ha sido ganadora de varios premios a nivel infantil en distintas localidades de nuestro país. Recibió en la cumbre, en Casilda, en Wheelwright, en Mina Clavero, premios cuando era una niñita. Ayer cumplió años, ya tiene 17 años. Y además, ya está una viejita ya, ¿eh, César? Bueno, pero además, como bien lo había dicho hoy Esteves, aquí en el comienzo de nuestra noche, lleva vendidas más de 300.000 placas, más de 300.000 discos compactos, lo que es realmente algo inusitado y sigue vendiendo. Ella es como el gran atractivo de la noche de los jóvenes. Más de 200.000 personas ya han visto ese espectáculo, del cual parte del mismo estamos disfrutando aquí esta noche. Con el aplauso y el cariño de siempre recibimos a Soledad, con su poncho al viento también, aquí junto a nosotros. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbran el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras te la olvidás, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme, sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás, que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, y dejaste de quererme, pero hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte, te burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras te la olvidás, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme, sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás, que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, y dejaste de quererme, pero hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte, te burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Te burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Te burlarán de mí, que nadie sepa. me sufrir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un gusto estar presente aquí con tantos amigos, con tanta gente que... con tantos grandes folcloristas que nos han ayudado, que nos han dado una mano, a todos los chicos que recién empezamos. Quiero agradecer al señor presidente por permitirnos venir a cantarles aquí a su casa, a toda la gente que lo acompaña, y especialmente a la gestión del señor Andrés Barril Esteves, que hizo posible que hoy también nosotros podamos estar. No quiero despedirme sin antes invitar a mi hermana, que me acompaña siempre. Para quien pide un fuerte aplauso, Natalia. Ahí trae el poncho. Mucho lugar para rebolear poncho no hay, pero bueno, vamos a intentar hacer el tema que más nos caracteriza a todos nosotros. Vamos nomás. ¡Abre esas palmas, eh! ¡Abre las palmas, eh! Y ahí adornada De que luz me pierde y camiño Y con toda pobrecita No llora botes y brillos Por la vida y el valle Campo de alberajal La tiempo, la bomba y lunes Igual por la falla La cruz y la tranteagueña Para aliviarlo del frío Y deje un guayobán Para el panarol perseguido Allá por la barranca Y por esa es la vida La vida cuando olvidada Le gusta guarida Ahí anda con tanta vuelta Por los caminos del mundo Con una copia por la ancha Marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga Lo tenga en la gloria Por tanto recuerdo lindos Y por su memoria Un arriero solitario Pasó por el temirano Con un silbo nostalgio Se empuja de tus hermanos Abriando sus penas Por honor y control Dejo el cielo despacito Del pago en terriano Y arriba Se viene que desmentiría Por el cerro colorado Y en la tepina del sur Y se estrella Un rayo portazo Despierta la añera Con la huayca que envía San Francisco del chanial Y también se entretene el venas Se acaba Muchísimas gracias Hasta la próxima Con la huayca que envía Un aire de Buenos Aires En el dios Su canto de viento Y se derro en una huella En un estilo sin tiempo Allá en pergamino Tal vez Santa Rosa Lo llora toda la pampa En una bordona Ahí anda Dándome esta vuelta Por los caminos del mundo Con una copia por la ancha Marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga Lo tenga en la gloria Botando de cuartos lindos Y por su victoria Soledad y Natalia También en esta tarde Junto a los jóvenes cantores De nuestro país El señor presidente de la nación Entregará un ramo de flores A Soledad Y también a su hermana Natalia Recibe Soledad Y ahora recibe Natalia De manos De Zulema María Eva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!